El diseño de investigación es el marco con el que un investigador planifica su investigación. Incluye el tipo de investigación, su objetivo, técnicas, población, análisis de datos y el procedimiento para realizar el estudio. Dicho de otro modo, el diseño de investigación establece los parámetros de cualquier investigación, determina lo que se incluye y lo que no, y define los criterios según los cuales se evaluarán los resultados. La fiabilidad y la validez de cualquier estudio dependerán de cómo se colecten, midan, analicen e interpreten los datos recogidos. Es por ello que un buen diseño de investigación es primordial para toda propuesta de investigación, sea esta una tesis o un estudio científico. El diseño de investigación establece la estructura de la investigación, así como su naturaleza. Igualmente, se especifican las variables como las herramientas a utilizar para estudiar esas variables y qué técnicas se empleará. En este video te explicaré las características de un diseño de investigación, sus elementos, cómo hacer un diseño de investigación y te pondré un ejemplo. Si quieres aprender más de este u otros temas, visita el enlace de la descripción en lifeter.com. Características del diseño de investigación Neutralidad. La investigación debe estar libre de opiniones personales y sus resultados ser ajenos a sesgos ideológicos o de cualquier otro tipo. Debe ser objetiva. La fiabilidad. La fiabilidad se refiere a la probabilidad de que con métodos similares se obtengan resultados similares. En este sentido, hay que indicar cómo se recogerá la información y de qué manera se analizará. Para asegurar un modelo confiable, así se puede repetir el experimento una y otra vez. Validez. Será válida aquella investigación que emplee técnicas y herramientas de medición adecuadas, según las cuales el investigador pueda medir los resultados de acuerdo al objetivo estudiado. La validez y la fiabilidad son las bases para todo diseño de investigación. Generalización. El resultado de la investigación podrá ser aplicable a grupos más grandes, a toda la población y no solo al segmento restringido sobre el que se hizo el estudio. Elementos del diseño de investigación El diseño de investigación incluye varios elementos. Definición del problema. Objetivos de la investigación. Tipo de investigación. La hipótesis. La población y muestra. Las técnicas utilizadas. El análisis de datos. El procedimiento. Veamos los elementos detenidamente. Definición y justificación del tema de investigación. Se establece la razón de por qué se quiere investigar un determinado problema y el por qué es importante. Suele partir de una necesidad social y práctica. Se explica la relevancia del problema para la sociedad a quienes afecta y cómo. Objetivos de la investigación. Los objetivos responden a preguntas como ¿Qué se pretende? ¿Con qué alcance? ¿Dónde? ¿Cómo se alcanzará lo que se pretende? ¿Para qué? Estos objetivos que irán desde lo general hasta lo más particular deben ser expuestos lo más claramente posible, con un lenguaje sencillo y directo. Tipo de investigación. La investigación se puede clasificar en cuantitativa, existen valores numéricos, y cualitativa, se estudia algo que no se puede medir numéricamente. Un ejemplo de investigación cualitativa es el trabajo de observación del científico Clau Lévi-Strauss sobre el comportamiento de grupos indígenas de Brasil. Solo existe observación del comportamiento de personas. No existen datos numéricos que se puedan medir. Un ejemplo de diseño de investigación cuantitativa es un estudio sobre la cantidad de gases invernadero liberados al año en Nueva Delhi. Una vez decidido qué tipo de investigación general se va a realizar, cuantitativa o cualitativa, dependiendo del objetivo pueden existir varios subtipos. Investigación explicativa. Se pretende explicar el problema de investigación. Investigación descriptiva. Se describe el objeto de estudio. Investigación documental. Se revisan fuentes bibliográficas relacionadas con el objeto de estudio. Investigación correlacional. Se estudia la relación entre dos variables, por ejemplo, la relación entre vivir en Ciudad de México y la obesidad. Investigación experimental. Se realizan experimentos para confirmar o rechazar una hipótesis. Investigación exploratoria. Se trata de un primer acercamiento al objeto de estudio. Hipótesis. Las hipótesis son las explicaciones o soluciones que se dan tentativamente a un fenómeno. Se enuncian en forma de proposiciones, afirmativas o negativas, e involucran las variables. Una hipótesis debe ser clara y precisa, específica, susceptible de verificación y estar sustentada empírica o teóricamente. Aquí serán importantes las muestras que se tomen, la población afectada, las variables y los nexos que se establezcan entre ellas. Un ejemplo de hipótesis para una investigación sobre el virus SARS-CoV-2 sería. El virus SARS-CoV-2 se contagia más fácilmente en climas fríos. Población y muestra. La población es el grupo amplio del que se tomarán datos, con el que se experimentará o se investigará. La muestra es el subgrupo específico dentro de la población. Por ejemplo, en una investigación sobre obesidad en la población de México, la población serían todos los mexicanos. La muestra podrían ser 100.000 habitantes de Ciudad de México. Técnicas de investigación. Las técnicas son las formas específicas en las que se tomarán los datos sobre el objeto de estudio. Pueden ser experimentos, encuesta, toma de datos en campo, entrevista, observación, sesiones de grupos, documentos. Análisis de datos. El diseño de investigación también incluye el análisis de datos. Los datos se pueden analizar de forma cualitativa. Se utiliza la subjetividad y razonamiento del investigador. O de forma cuantitativa. Se miden datos cuantitativos con programas estadísticos. El procedimiento. El procedimiento son los pasos específicos que se llevarán a cabo en la investigación. Es decir, se explica detalladamente cómo se seleccionan las muestras, cómo se tomarán datos, cómo se analizarán, los lugares utilizados y otros aspectos que dependan de cada investigación particular. ¿Cómo hacer un diseño de investigación paso a paso? Ahora que conocemos las características y elementos del diseño de investigación, podemos pasar a explicar cómo hacer uno paso a paso. Para ello utilizaremos un ejemplo de una investigación sobre el COVID-19. Paso 1. Seleccionar el tema. En el primer paso, el investigador selecciona qué va a investigar específicamente. En nuestro ejemplo, queremos estudiar la efectividad de un fármaco en la población de pacientes enfermos de COVID-19. Paso 2. Objetivos de la investigación. Se detalla de manera específica el objetivo general y los específicos específicos. El objetivo de nuestra investigación es determinar la eficacia de un fármaco para eliminar el virus del organismo de los pacientes. Paso 3. Tipo de investigación. En el tipo de investigación explicaremos si es cuantitativa o cualitativa, y dentro de estas, qué subtipo. En nuestro ejemplo, se tratará de una investigación cuantitativa y experimental en la que se medirá la efectividad de un fármaco para tratar la enfermedad COVID-19. Paso 4. La hipótesis. No en todas las investigaciones se establece una hipótesis. Por ejemplo, en una investigación cualitativa en la que se describe cómo se comporta una especie de ballena, no se establece una hipótesis. En nuestro ejemplo, una hipótesis podría ser. El fármaco que utilizaremos logrará eliminar el virus en un 80% de pacientes. Paso 5. Las muestras. En nuestro ejemplo, tomaremos 3.000 personas con síntomas de COVID-19, residentes en Ciudad de México. Paso 6. Las técnicas. También es necesario explicar qué técnica de toma de datos se utilizará. En nuestro ejemplo haremos pruebas de detección para medir qué porcentaje de pacientes se han recuperado. Paso 7. El análisis de datos. En el diseño de investigación es importante explicar cómo analizaremos los datos que hemos obtenido. En nuestro ejemplo analizaremos los datos cuantitativamente con un programa estadístico para establecer qué porcentaje de pacientes se han recuperado. En otro caso de investigación cualitativa, como en una observación, se explicaría qué se analizarán los datos de forma cualitativa, teniendo en cuenta la subjetividad del investigador. Paso 8. Procedimiento. En el procedimiento se explican los pasos específicos que se llevarán a cabo para realizar la investigación. En nuestro ejemplo, en primer lugar reuniremos la muestra de voluntarios para probar el fármaco. A continuación prepararemos las dosis. Seguidamente procederemos a citar a los pacientes a una clínica controlada y administrarles las dosis. Realizaremos un seguimiento para observar posibles efectos secundarios. Pasadas dos semanas realizaremos test a todos los pacientes de la muestra para ver los resultados. Ejemplo de diseño de investigación sobre la contaminación A continuación se muestra un ejemplo simplificado de un diseño de investigación sobre una investigación de la contaminación por gases liberados por el tráfico en Ciudad de México. Los niveles de contaminación en Ciudad de México han continuado ascendiendo, debido al crecimiento de la población y a la mayor emisión de contaminantes liberados por los automóviles. Para conocer la situación real, es necesario medir la cantidad objetiva de gases liberados por los automóviles de la ciudad. Definición del problema Nuestro objetivo general es determinar la cantidad de gases liberados por los automóviles. Objetivo de la investigación Para nuestro objetivo mediremos cuantitativamente la cantidad de gases, especialmente dióxido de carbono , monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno . Liberados por automóviles, colocando un dispositivo de medición en los mismos. Con ello trataremos de describir la cantidad exacta de gases liberada cada día. Tipo de investigación, en este caso cuantitativa y descriptiva En este caso no existe una hipótesis específica, simplemente se quiere conocer la cantidad de gases contaminantes liberados a la atmósfera en Ciudad de México. Hipótesis Para realizar nuestra investigación tomaremos una muestra de 3.000 automóviles de la Ciudad de México en los que se colocará un dispositivo de medición de CO2, CO y NOx. Población y técnica de toma de datos Esperaremos un mes y una vez recogidos los dispositivos de medición de gases, analizaremos los datos con el Programa Estadístico SPSS El procedimiento para realizar la investigación comenzará con la compra de los dispositivos de medición y observación de su correcto funcionamiento. Una vez estamos seguros de que funcionan bien, continuaremos con la búsqueda de voluntarios. A continuación se establecerán citas con cada voluntario para colocar el dispositivo de medición en el automóvil y explicar su funcionamiento. Se esperarán 30 días para la toma de datos, durante los cuales se establecerá una línea telefónica para resolver dudas y problemas a los voluntarios. Finalmente, se recogerán los dispositivos y se procederá al análisis de datos. Procedimiento